Que la gente ha especulado mucho con esta moneda Porque estaba subiendo a saco Y hasta el jefe de McAfee dijo que llegaría en 2020 A valer un millón de dólares cada uno Y luego se desplomó un poco Y luego volvió a subir y no sé No sé, tampoco sé mucho, tío Era por agarrar un poquillo de algo Con mi tostadora se tardaría un año en sacar Pero como hace el otro Pero como se saca eso, en plan ¿Qué hace tu ordenador? En plan, ve anuncios o cosas así No, algoritmos matemáticos No sé qué proyecciones matemáticas tienen que hacer muy complejas Que le llevan un montón de tiempo, ¿sabes? Y conforme las vas resolviendo Creo que vas montando bloques de un bitcoin o algo así Que sea único Vale, pero ¿para qué sirve resolver ese algoritmo? En plan Pues porque el bitcoin es un código, por así decirlo, ¿sabes? Si tú desvelas ese código Tienes un bitcoin, ¿sabes? Lo registras después de no sé qué leches y tienes un bitcoin Pues no tiene sentido Mira, te voy a dejar esta ecuación Si la resuelves tu ordenador, te doy dinero Te doy 13.000 euros, en plan Bueno, pero es como se generan los bitcoins O sea, no sé Eso en dinero es negrísimo Tienen un puto bien ¿Por qué no han paneado bien esta joda? Solo me encierran a mí, ¿verdad? Bueno, y al Lerlan Hostia, a ver un phantom David se tiene que dedicar a sacar bitcoin Eso es lo que ha estado haciendo David todo este tiempo Pues ahí uno, eh A ver, tío, vale, ahí os dejáis Brincadme, voy a hacer bitcoin ¡Ja, ja, ja! Ahí ya está Ya sí está Y así estoy de hecho mierda, tío ¡Tipalos! Voy pa ya, pelilla Bueno, esta partidinha un poco de mejor pinta, ¿no? Bueno, tampoco te creas MOLAG MOR y WAR STORIES No sé quiénes son Saludos a David Hola Taquelolo ¿Qué tal? David te quiere meter a la cárcel Kuchurá en supo, dicen Sí, está en línea ¿Qué es pegarle? Vente, vente Sí, pero está solo él No, están los dos Lo van a pushear, nos van a joder La vida Yo decía, como eres un silbano los paras ahí en la línea Sí, pero como no están muy juntos y tal Bueno, intento pushearlo Se van a subir a nivel 2 Robamos uno de estos Voy a intentar robarles uno No, voy a subir al 2 ¡Qué asco de Iskaramis, tío! Espera que a ver si podemos subir rápido No, 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 no No, 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 no Supongo que si Los rinkos cambiará de stand Directo de mierda Espero que sí Porque es una puta basura Y porque no estoy empezando yo Es que, no sé, tío Lo he pedado los supos en la duo y tal, que están haciendo allí, dios. Es que vaya ascazo da esto, tío. Míralos. ¡Enseguro! ¡Vamos a la izquierda! ¡No hay drones! ¿Cómo? ¿Qué? No sé, ¿en JARP? No sé qué te han preguntado. No sé qué te han preguntado. Van para su raid ahora mismo, no lo han hecho. Han hecho Goldcams, supongo. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Que ya ha pilado el código! ¡Vale! ¡Mirad eso de ese chinito que está que trolee! ¡Ya! ¡Hasta los chinos están troleando bastante! ¡Aquitaos! ¡Aquitaos! ¡Aquitaos que vienen! ¡Aquitaos que vienen! ¡Estoy muerto, creo! ¡Qué putosidad de gente! ¡De verdad! Ojalá, tío, estos siran el personaje y los nerfe en la próxima season, macho. Ha tirado el Tiganon, también. Que de verdad, que un Sira sin nerfear al puto Kuchulain da asco, tío. Y que Izanami siga pudiendo hacer eso. Tira el ultimo extra a Sol, ¿no? ¿El qué? Sí, sí, me han tirado las dos ultimas. No, no, a Sol. Ha robado un Golcam. Tengo un medio, pero ya... que van a resistir a la sesión, yo ya peña que trae hardeando con un tío, joder, vaya tela esta gente no ha follado a uno no, es el ante juego, que le vas a pedir al mongolo este cuantos megas tengo, tengo 150 simétricos pues nada tío madre mía, la solo acaba de fallar el 2 a la línea, pero no por un poco, ¿sabes? te has que realizará mi perilla pues eh, te matará joder, pues nada tío, es ulti amigo yo voy a farmear, estoy un poco atrás, es una mierda de starter este que hace la willing? callo? le he tirado phantom y se ha puesto a dar vueltas por la jaula jajaja jajaja zopro ya esta aquí, esta su prima tío tengo ulti a ver si puedo matar a alguien acaba de tirar el escudo y saltar eh está bajo torre, bueno? La ha tirado Cell, tío No, no llego ahí, tío La ha tirado Cell, joder Ya, ya lo he visto, ya Pues yo juraría que había saltado, tío, no sé Lo he visto desplazarse Los buffos están por hacer, ¿no, Perillo, supongo? Sí Me voy a limpiar línea de la web Voy para allá, ok Pues me hago backup mientras Ya no creo que me deje limpiar línea Que va, tío, se están jugando el mundial esta gente, macho No tengo mana para ayudarte mucho, Perillo No quiero pelear, solo quiero limpiar líneas Ya, ya, ya Lo sé, lo sé, lo sé En mi camino Le he hecho esta deña y me pira Yo también Ni en el mundial te la he cambiado tanto Tío, a ver, tío Peña aquí como si no sé, tío Que vale que es un arranque, pero cálmate, tío Que se resetea la Season, ¿sabes? No sé ¿Vinga, otra línea más? Una linea mas, una linea mas, que no muere por los pedos tío, ok, a medio, ahhh tío he fallado el pull, por mucho, ahi he quedado para el otro lado No estan en gold, no estan en gold no? No creo, no estan aqui Ya vienen aqui los dientes Buenas Serpid Jens, que pasa? Cual es tu sueño erótico mas oculto? Que dices abrio? What? Bueno, aqui tenemos que aguantar porque la Wileks estan... ...cambiando el saldo todo rato, por... ...cambiando el saldo todo rato... ...por favor entrad... ...gracias... ...tío me esta divia... ...este pavo es subnormal directamente tío ...el mismo tío ...como corre tanto el zarami esta... ...joder... ...le habra salido muy worth al pavo, sabes? ...que la aprovecho... ...tío me faltaba un minion para el oro, no me jodas tío... ...me he quedado un minion... ...gacias, soy rico! Que dice, eh? Que dice, eh? Que dice, eh? No se... No se... Vienes? Si... Me hace falta un minion, matalo... Gracias! ¡Toy rico! Y me he quedado un minion, no se sabe? Se nota que llega a Curse, pero ya ahí está. ¿Cómo le está haciendo hasta allá? No tengo ulti, eh. Vale, está allá. Está en la gol, eh. Está aquí, sí, sí. Ha ido para allá, eh, creo. Está en el otro lado peleando, eh. Se han matado con no menos, eh. No, 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 no. Ya me banqueo para los detach. Esto va a llegar fácil. Podría haber ultiado en realidad. Pero bueno. No, no. No, no. 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 de hecho lo que he podido no se si se va a saltar no tiene buena pinta esto que hace este pavo? que asco tío el puto escudo a 3 horas jude no se si la cosa es que hace un mes que no juego ranket tío y este pavo ya jugaba el puto cuchura insupport tío tío que pavo es que míralo tío o sea me va a hacer algo o no pero me ha tocado huevos es que tiene te ha fredadisimo yo le tanami esta ya que fredadisimo que fredadisimo también ha pillado kill sabes aparte de perderle ya le ha ido bien bueno vaya bodyblock eh amigo que pasa no 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 bueno Cuidado? No es por ayuda, no es por ayuda Ya no es detrás mio Se ha flipado Se ha tirado V también Ha fallado la ulti, no? Joder macho Esto va rapidisimo Parece que aun me mata Me guarde tanto que lleva No? El 3 y el portal Bueno Hasta luego brilla Una X Vamos a morir cuando Estoy viniendo Vale esta bien, perfecto No hemos venido tan mal eh Estamos por encima de hecho Para que son los 3 coins, lo he dicho mil veces Para nada? Si? Ah vale Digo igual no he entendido bien Vale Esto va a tirarme al torre eh Estoy yendo pero estamos super lejos No, no, no va a tirar Va a tirar, va a tirar Va a tirar, va a tirar Te lo podemos pelear ahora eh ¿Dónde esta este pavo? Ahí, dale tuya A Willy también A Willy no, ahí está en a mi No me ha rido Es el normal este que esta arriba en toda la partida ¿Sabes? Jugando a un cuchillo y sorprendido se te gana a alguien Que la gente Lo voy a dejar aqui Ojo se ha venido de arriba la Willis ¿Lo mata? ¿Lo mata? Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Puto amo Ah que ha tirado ulti He dejado Y como es mejor Yo voy a ir a buscarlo Pero me he fijado para la ulti Y digo pues me voy Oh, buena Buenísima La Willis esta jugando muy bien El enemigo El enemigo Llevar a mano Pues tiene un daño de la hostia ¿Sabes? No sé Justo de no aquí Cache el aire Me he cao A ver si lo paro un poco la Ah... Blink de chintear No hay No hay No hay No hay Un poco el ataque No hay El enemigo Es que no lo mata Me he atreventado el Zanami pero se ha ido y el Hanu me ha tirado a ver si, es para el ultimo neto volado pero bueno ha tirado a ver si, yo espero para las 15 un poquito aquí, es que me voy para allá, que hace este hombre, ah no lo he cogido tío, ah no Me ha salido la cura tío, me han cortado la cura 30 veces tío, que le pasa si ha reventado al Hanu este tío ¿No tienes dash? No Es que he persiguido a un Odin, voy a tirar al medio eh, la otra no voy a tirar, no Viene a chintear eh Si te vas para otro lado amigo no voy a llegar a ayudarte, sol ven aquí, creo que ese tío Si coño, para mi ya se me ha acabado tío, pero, vamos a ir para otro lado En serio, mira que lo estaba pensando tío El Zanami le reviento ahora eh Uno por uno la mato Vale, pues mátalo El problema es que me venga alguien No, están yendo para derecha eh, Perilla Ok Creo que al menos el Kuturang y el Jano se iban para derecha Hala ¿Te lo he dicho? Ah, que me ha matado, me ha matado ¿Os ha gustado el Z9 gente? Le he dado el invisible Buenísima Si, pueden meditar ahora Perilla a todos eh Por todos los que quedan Pero si que aquí no están Pues me voy El Jano ya estaba ahí Pepe Pa' los Ok A ver señores Ya no va a salir del multiplayer Lo habéis puesto demasiado tarde eh Qué patrón es Estaba al canal por aquí eh. Esta en línea, esta en línea. ¿Donde? ¿A qué altura? Por aquí, cerca de aquí. Ha puesto portal eh creo. Ahora esta metido otra vez por abajo. Pues estará amoreándonos un poco. Estaban ahí atrás en medio. Está ahí atrás, en tope. Tiene que morir eh. Tiene que morir efectivamente una auto y se pira, ¿sabes? Pues está amarendona manera. Matáis lo que hay. ¡No! ¡No! Ha tirado ahí del tío eh. Le he llegado a pillar. Ah, no se ha ido para allá, que hijo de puta. ¿Dónde está? Arriba, necesita ayudar. No, no lo veo. Le he dado a mi le he lamentado eh. Yo sí, yo le he dado con todo también. No tienes alto Odin eh. Ok? No, 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 no. Están a mi detrás, eh. Ya, ya, ya. Ah, se va, se va. ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué me ha metido tanto el Hanus? No. ¿Por qué mete eso? ¿Un portal en el suelo? ¡Joder! ¡Madre mía! Un portal, un portal en el suelo. Igual te había metido el 3 antes. Estabas en slow suyo. No me lo aguanto. Seguramente. Miren Goku line, yo me estoy curando con esto. Os doy una cura de... Vale, seguro que os doy a ellos. Está aquí. ¿Estáis a alguno? ¡Bueno! ¡Joder! Os le digo que el tercero no se muere, esta gente no lo han dado. No. Yo en mi defensa estoy baqueando. No utilizan a mi. Eh, la Sol, hola. La Sol se le da un poco a... Ah no, se le da un poco a ti. Y la mata al Hanus, tío. Estamos probeando aquí a saco. ¿Esto puede llegar ahí? Bueno... Ahí está. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! A ver... No podemos solo ver algo que hemos empezado perdiendo. ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Fantom! ¡Fantom! ¡Buah! ¡No, tío! Estoy de los Hanus hasta la puta polla, eh. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡H鐵 oveos tábicos! ¡No, Bra! ¡Cincuenta y dos! ¡Quita las dos! ¡Que po数 llamas! Ya, no hace daño, no sé. ¿Leey va? ¡PERS! Fatalise. ¡Buah! ¿Se salva? No, se salva. ¿Sí? Ni han perseguido. ¡on través de brick隻ers! Sin ver nada, eh? Atentos. ¡Aah! ¡Buena Perilla! Hacer un replay de esta mierda, por favor Creo que no lo pueden, que lo han hecho antes Yo que sé Ah, pues si puedo, igual Yo que sé Pueden estar en fire, eh No, no están Oye, aquí no estoy muy bien entrando Acabo de un guarda Y me lo quitáis, Zalami, con el puto básico doble de mierda Puto asco, tío ¿Qué? ¿El fire? No, el... Ahí, 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 ahí El guarda ha hecho el fire Postruna sentry, desde un dos, llega a ella y hace ping Y se lleva a ti, tío A ver si viene aquí la sola a pokear también, ¿no? Ya que está Qué buena Ha tirado bien Igual la bolis no la ha visto y la puede poner Ha tirado ulti sin tirar, eh Sí, sí, lo he visto A mí no me ha pillado Yo he tirado ulti aquí, eh Ha tirado una buena ulti ¿Tiene phantom? Ah, le ha tirado ulti el Hanul ¿Bueno? ¿Ahora muere ese tío? No, ha tirado Bia, eh Estoy esperando cooldown, tengo shell, eh Tienes el lado tuyo He pokeado al... al Elanchen Bien Vamos para allá ¿Tú la vería? Sí Mirando al Elanchen Este... Hay que forzar esto ¿Lo puedes hacer? Está muelo el Madre, eh Madre, lo hemos hecho Le he te ayuda, le he te ayuda Le he te ayuda Le doy shell Pero morir yo ¿Pero por qué se ha ido todo el mundo, macho? No sé Me cago en la mierda de equipo este Son malísimos, tío O sea No sé, tío No entiendo por qué se van todos No sé, pero si apoyan un poco nos vamos todos o... No sé No entiendo, tío Yo tampoco De hecho ha muerto Sol ¿De qué ha muerto Sol? Pues yo que sé, tío Es muy mala esta Sol No hace nada, no hace daño No hace nada, no hace daño Ah, tiene Tauti ya Lo ha echado bien la World Pero... No, estoy bien para matarlo ¿Lo mata? ¿Estás buena? Sí Está bien Mejor de Phantom Mejor de Phantom ¿Sabes que llevo 0 stacks de Durkhin aún, eh? Supera como eso tarde Pero aún así Sí, lo he visto, lo he visto pasar No sé qué podemos tirar en realidad Bueno, hay dos muertos Hay dos muertos Puedo tirar al Feri de medio, ¿no? Pero, a ver, estoy un poco lejos Sí Es que la Sol lleva una build de mierda, tío El Fatalis A mí no me gusta la Fatalis Yo tampoco me daría el Sol Con Sol, tío Ni con Sol ni con Kronos Es que con Freya nada me lo haría No puedo tanquear, he jugado No puedo tanquear, he jugado Solo y lo he muerto ahora, eh Pero, joder, mira Tengo otro maja por mí Madre mía ¿Cómo lo ha pillado? Tengo una buena Yo me tengo que tirar, eh, por eso ¿Pirar de eso? ¿Uf? ¿No tengo una curita? No, no, no Joder, tío Es que nunca están juntos, tío Si me espero No, no, no No, no, no No, no, no Puntos bling, llevan tres tíos bling, ¿sabes? La gol si la hacemos, eh Si venís No, no, vete Es que la Sol pasa de todo, también, tío Se va a hacer las mizcas Pueblo Tío, la Willy está en el speed Y la otra está en las mizcas Ya, tío Pues no sé Ya que los Fenix no podíamos tirarlo Podemos hacer algo ¿Cuánto tarda el puto slow de Digg en quitarse? ¿Cuando salgo con el Fandom? ¿El qué? ¿Cuánto tarda quitarse cuando salgo con el Fandom? ¿Cuánto tarda quitarse cuando salgo con el Fandom? Ah, no, cuando salgo con el Fandom, ni idea, tío Yo creo que solo es dentro de la ulti, eh ¿Seguro? ¿Y qué coño me había metido tanto slow? Pues no lo sé El, el... Ah, no, no sé Yo creo que este es instantáneo, no sé Igual no, eh Pero técnicamente solo es dentro de la ulti No tengo más sentry, ya he puesto la mía, tío Me ha tirado ulti, eh, Cintián ¿Verdad? Sí, me he tirado bien No puede saltar, eh Vale, nos hemos matado, nos hemos matado a Cintián ¿Tienes falta? Sí, sí, pero no te llevo a... Da igual, sí me ha llegado, tío Ahora sí porque me ha tirado otro Porque bueno, no ha tirado falta, pero vaya Ah, le ha tirado otro Vale Sí, 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 le ha tirado otro Luego lo he tirado yo No ha tirado falta todo uno, pero bueno No puede, no puede No puede, es igual Tengo redic dagger, tío Puedo usarlo LOL ¿Buena? Uy, casi la cojo, tío A ver si te la coges A ver si te la coges He reventado a Hano, eh, lo he tirado ulti A ver si me puedo matar Tengo, tengo ruteada esta tía Buah, estoy un poco low, eh Tiro Tengo shell, eh Ha tirado a X, a X, a X de Hano Yo estoy aquí baiteando, vería Hano no tiene ni beat ni a X, eh Yo baqueo, yo baqueo Yo baqueo, yo baqueo Joder, no baqueo yo Tampoco voy a dispiar yo mucho, pero bueno Voy a aguantarlo Uff Que buena El Hano no tiene ni beat ni a X, eh Vale, voy para allá ahora Hay que entrar por aquí ya, eh Pero, joder Si, si, voy, voy, voy Que estaba comprando, tío Ay, no he cogido sentry, tío Me he reventado aquí, eh Ya veo, ya, están en la mierda, tío El equipo ha tardado mucho en venir, en entrar Tengo siempre a ir a entrar He tirado a buena X, yo He tirado a buen shell ¿Roteo? ¿Mole? ¿Buena ulti de sol? Estoy pegando al chintiano Estoy en la mierda, eh Me ha matado Es que vaya, vaya año, vaya año, tío No, es que comparado con lo que está haciendo el Janus con la Sol, tío No tiene nombre, tío Ya, aunque tiene una buena ulti ahí Pero es por lo que ha hecho ¿Ya? Pero es que no hace daño tampoco, tío No, pero no puedo hacer nada, eh No, pero no puedo hacer nada, eh Esto me va a ganar tiempo Mira el Janus No, porque lo has dejado Ya, es lo que pensaba yo Te voy haciendo buenas ultis, tío Supongo que al final ganamos teamfight en algún momento Cuando Sol igual empieza a dar daño Es que te caes el daño ya, solo Aunque no sea la mejor build del mundo Tiene que hacerlo ¿Qué coño ha hecho el Janus? Se ha tirado 20 mociones, ¿no? Sí Para acumular la regeneración ¿Está en el fight? Lo creo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, Lessarami No, estaba el low en realidad, eh Estaba el low No, no tiene daño A ver si tardan 20 minutos, sí Pero no deberían No, parece que había un Odin por ahí arriba Estaba haciéndolo así Han empezado ahora, eh Bueno, han empezado No sé los que hay ahí Hay dos Igual han vuelto con la ulti ya No, no, no Está pegando Está a un cuarto de vida el fight, eh Es que no está en la mierda Ya, no, está aguantándolo bien Estamos llegando Puede ser nuestro, eh ¿Buena? Toma Sabía que lo robabas, tío Uff, tío, no le he dado fauna lo de Milagro Te has tirado justo en perfecto A ver, tío, no lo he cogido Coño, tiene Me ha tirado ultis de Anami, eh Si, si, eh Yo le he dado aquí Ven, 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 ven Corre, corre, corre No, eso no Corre, corre, corre Corre, corre Tira al Zor Es pedazo de retrasado, tío ¿Está pegando a mí este tío? ¿En serio está muriendo gente por ahí? Joder Corre 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 Que pesado que es este pavo Lodin, que coño lleva Que no para de perseguir Coño Yo estoy bien en realidad, eh Me están persiguiendo pero aquí no nos van a matar No se han quitado la mierda en realidad No se han quitado la mierda en realidad Inmune Porque inmunes ha tirado bits Es que no creo que han sido bits Tiene bits, tío Si, si, pero no los he visto Si, esa la inmune No se, ha sido muy raro ¿Puedes chasear? Si, podemos chasear ¿Vienes? No, has tuneado Ah, tío, el Discord, ¿no? ¿Lo matas? El tío es Hanul Si No se porque nos están chaseando a un cucho de año el Silvanul, es absurdo A un cucho de año Ya me entiendes ¿Qué podemos hacer, tío? No podemos hacer gran cosa, ¿no? Pone un guarda de leña Me va a hacer bien el portal Me va a tirar una torre, al menos o algo Vale Esto está hecho Que tenemos fire, ¿sabes? O sea, algo hay que hacer Si hay uno menos Voy a ganar Voy a ganar Yo me esperaría un poco desde el portal, ¿no? Al faiz Si, podríamos esperar en realidad Voy a hacer la all entonces, mientras Lo van a hacer Lo van a hacer ellos igualmente No tenemos nada Voy a ganar No tenemos nada Miren No tenemos nada No tenemos nada Tenemos nada Puta madre, ese hombre tiene 87 puciones encima. Hay un speed aquí, eh. Se le roba. Esto se cae, aquí no defiende a nadie, eh. No tiene que ir a atacar al Vayne, eh. No. Pero no hay que quitarlo. Coño. Nos lo regalan, yo creo. Yo creo que sí. No, yo creo que lo van a atacar. Y eso... A ver, vamos a ver, tenemos 80.000 guardas. Y todo Sentry, además. Aquí se compra Sentry o no se compra. Sentry, 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 Sentry. ¿Sabes? Este es un guarda normal, tío. El mío es el normal, macho. Es el dueño que he comprado guarda normal. ¡Mierda! Eso ha salido justo, me ha dado vida, ¿sabes? Igual lo entiendas normal el fan o algo, eh. No creo. No tiene vision aquí. Tiene mucha, muy mala, suerte mala. Vamos a ir pusheando esto. ¿Qué hace allí la Wiz, tío? Pues el rojo. ¿No lo está claro o qué? Sí, pero... Vamos a ir pusheando también medio. No, si lo hace él, déjale. Uff. La cogía, eh. Esto es nuestro. Estoy con Google Line, eh. Estoy con Google Line solo, tío. Ok, ok. Pero... Estaba solo con el Google Line yo, o sea. Ya, ya, ya. Bueno, pues no sé qué decirte. Pero ya, no hay... Anda que la ulti de Sol, madre mía, tío. Es que no sé, porque... Yo he ayudado bien ahí a Sol a salvarse. Estamos en los Felix. No sé qué ha pasado. No, pero esta gente aguanta, eh. Uy. Es que no sé, también están perdiendo el tiempo ellos. Era muy bonita. ¿Cómo puedes conseguir unuve disco? Pues viendo el streaming, donando y... Suscribiendote no sé, etc. No sé si lo tengo bien configurado. Suscribiendote también, no sé. Donando también se ha ganado en el Present gibt. Eso así, que va a практически. Bueno, pues no puede hacer gran cosa, ¿no? Gracias por el Luz, Dumi, no sé, yo he estado solo contra el tibete, no sé, tenía mucha gente conmigo, o sea, no sé, yo estaba con la Sol y estaba, yo estaba solo y de golpe veniendo a mí. Pues no sé, no sé, alguien estaba libre, está claro, o el Erlang se ha tirado a perseguir a alguien hasta el fondo, y el otro Luguli se estaba poniendo vueltas, no, no sé. He muerto. Perdi, perdi, perdi. No, tío. Pff, pues esto... Madre mía. Me ha tirado bien, Anami. Estoy yendo, pero... Pero vamos. ¿Qué haces? Siempre está metiendo muy mal. Oh, la ha pillado. ¿Mueres? ¿Buena? Sí. ¿Buena? Ha fallado, joder. A ver si llego a curar esta a Migi. ¿Vamos a llo gente? Manos... ... 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 Esta vendido fatal en la zona, ¿ahora? Gracias, adiós. Polinámico. Está bien. Si consigue meter un buen combo. Cuidado el brillo. Tenemos visión por ahí. Tenemos el mortal, ¿eh? Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé. Y sabes el fire ya mismo. Está ahí el chintián. ¿Me da este uso? Vienen para acá. Cuidado. Están dando al fire. Lo regalamos, están haciendo, ¿eh? Nuestro equipo no viene, así que... Fuera, fuera, fuera. Vete, vete. Tiro ulti, lo tengo que acabar con ulti. Venga, va, pues ya. Ya, ya, ya más tarde. Casi, casi, tío. Sí, no ha estado mal. No sé, tío. Sí, con una pelea... Pero es que no sé. No estamos... Tampoco en teamfight no hace tanto como antes. Están en el medio ya, ¿eh? Están en el medio ya, ¿eh? Están en los tanques, tío. Están en el medio ya de venta, ¿sabes? Sí. Al Janos, no, al Janos... Es que al Janos le da a la Sol un combo. Pero la Sol no... No está dando una mierda, tío. Ya. Están sintiando aquí, eh. Ha puesto un guarda aquí. Ok, ok. Pero como no limpiemos esto, tío... Lo ha quitado, lo ha quitado. Es que se nos cae... Es que se nos cae todos los Penis, casi, tío. Se va a quedar en la mierda esto. Joder, mi Guardian me ha dado. Ulti hay tintear, ¿eh? Ok. Está aguantando los Penis. Venga, se va a caer ahora. ¿Pura ulti? Ha muerto un montón de gente aquí, ¿eh? Seguimos. Hay un tintear, hay un titán, hay un titán. No, no hay problema. No se cae eso. No debería caerse. ¿Podemos tirar el titán, tú, Pre? Está Google Line, ¿eh? El titán. Gukai, ¿el titán? ¿Tin en Google Line? Eh, no me lo creo. voy yo tambien, no? no, no, no si, vienen minos ahora de por ahi de fogos que no, que no, que vienen minos de fogos aqui tio, este pago es que la willis que hace ahi tío la willis yo que se, no es ahi tío osea no es ni a pusiar ni a defender osea no entiendo tío la willis tenia que haber seguido a defender ven y yo podia defender peli osea si hacia algo no se, le podia meter su mente para que se copiera aqui 80 tiros del titan sabe y amara si no me vendo de ma build sabe, y me compro algo aqui rapido ay suplias médicas No, 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 no. El obvio estaba chaseando a alguien. No sé a quién por la jungla. Mira por el Reaper y ya. Pasa. Aquí sí, está mal componiendo los códigos por el chat. Hay una sentry ahí. Está medio Wulay. Sí, acabo la sentry. Eh, pero hay que puse a esta vez. Van a hacer fire. Bueno, es que no sé, lo damos otra vez. Es que... Nos van a meter un montón de minions. Es que podemos pelear, pero no sé, tío. Esta gente nunca está en poli-mien para pelear. Mira donde está el Erlang, tío. Está escribiendo algo, ¿no? Siguiente. Vaya, la Willy es jodiendo todo el rato y cuando comete unos clavos hace callar. Vaya, la Willy es jodiendo todo el rato. Vaya, aquí hay tres, aquí hay tres. Ahí no se cuantos hay. He defendido, he defendido esto. Vale, vale, buena, buena. Cuatro aquí, eh. Solo falta el Llanos que está escondido por ahí para tirar una ulti. Lo ha pokeado un poquillo el Llanos. Hay que defender esta línea, eh. ¿Tienes phantom? Sí, pero no hace falta. ¿Quieres el ahora? ¿Tienes phantom también para lo metí acá, eh? Creo que pirar, eh. Ahora vuelvo. Bueno. Ahí hay que ir de Hanu, eh. Se ha hecho para atrás. Uh, mira. Ahí hay que ir de Hanu. Vale, vale, de lujo. Está muy bien, está muy bien defendido, eh. Hay que defender medio, creo que queda fuego aún, ¿no? Ah, no, suente fuego ya. Está en medio el Hanu. ¿De verdad? Bueno. Bueno. En el próximo fight lo podemos pelear ya bien. Porque de esto no vamos a hacer nada. Bueno, ¿estará el tío 50 segundos muerto? Ya, pero ¿qué hacemos? No tenemos ninguna daña apusionada, ¿sabes? Vamos a guardar un poquito por aquí arriba. Si podemos piquear alguno, igual si podemos hacer algo, eh. Es pezón a mí aquí en medio. Nada, hay que esperar el próximo fight ya. Si, yo voy a ir teniendo la vaca por... Por ganar tiempo yo, che. Aquí hay un red. ¿Lo cojo yo? ¿Tienes tu red? No, yo no lo tengo. Pero yo no me voy a meter ahí para pillarlo. Me ha llevado este. No, no, ya lo sé, ya. Pues el tío de cojero yo. Me ha llevado este. Pero ya estáis. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Está a punto de salir del portalillo. ¿A punto? Si. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo han hecho un minuto antes del player. Y esto tiene que estar a punto de acabarse. Y tiene que estar a punto de salir. ¡Uff! Vaya, dos wards aquí. Solo lo hacemos sin problema. ¿Cuánto le queda al fight? Pues poquizo. No sé, 30 segundos o así. Voy a por más wards. O sea, acaba la pote de 3k. Ya, por eso. Un minuto me queda. No la voy a tener para la próxima. Que juegue Smythe en la play. ¿Qué dices? Al igual juego yo en la play a 30 ppl. Vale. Nos van a regalar el fight otra vez, tío. Aquí lo regalate cada equipo y luego no se puede dar nada. Ya, con mis básicos de 83, tío. Espectacular. Ha salido el player, eh. Vale, pues me llevo yo. A ver, que está bien que pushee pero que se vende allá para acá, tío. Todo el rato sus bolas, tío. No hay nadie. ¿Otra vez tan que yo? Si yo no me he salido, la verdad. A ver si podemos hacer algo esta vez, tío, macho. Esta partida una hora, eh. Joder. ¿Por qué me he marcado como verde el guarda este? Ah, pues luego soy yo. Supongo. ¿Que no has puesto ninguno nunca o qué? No. 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 Vamos a ir por 20 porque luego peleamos con uno menos. Que es lo que ha pasado antes. Estoy pegándose, tío. Tiro Mene, tiro Mene, tío. Cuidado. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Buena, buena. Buenísima. Yo me iría, Perilla, eh. Si, yo me iría yendo. Que buena la... El mogul se salvará. Muele solo y ya está. Joder, macho. No sé qué está haciendo la Welex en esas peleas, tío. Me siento como que estamos uno menos todo el rato, tío. No lo sé. O sea, la veo. En el medio y tal, pero nunca llega a hacer nada, tío. Está buscando un pick y no lo encuentra. No sé, tío. Tiro, eh. No te vengas, no te mueras, Perilla. Si mueres, finish end. Ya, pero van a tirar 20, entonces. Es mejor, ya es mejor dar spanish que no perder a partir. Ya es mejor dar spanish que no perder a partir. Vete, vete, vete. Está bien que lo distraiga, entre comillas. Porque si finisea, no es tan m... Tienes que atacar, tienes que atacar. No, eso es una buena idea. Bájate ya, bájate ya, bájate ya. Buena. Joder. Vete por culo, se jodan. Buenísima, Perilla. Vamos, ahora vamos a finisear nosotros, ¿no? Yo que sé, tío. Esto es una puta partida intensísima, tío. Llegamos una hora. Ya ves, literalmente. Joder, son las nueve, ya macho. Tenemos que poder finisear, ¿no, tío? Hostia puta. Que ese hombre persiga a muerte, como lleva todo el rato partida. Directo al titán y ya está, ¿no? En plan, hemos tirado un perilla. Si, si, para adentro. Ese tío tiene que vaquear andando igual que nosotros. Y no va a poder caminar. Yo creo que lo mata el lanché, ¿no? No, no, no lo mata, no lo mata. Es igual, simplemente que no el deje vaquear y ponerse full y prepararse, ¿sabes? Mira, lo está llegando igual que nosotros. Lo entiendo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Pasa bien, pasa bien. Te voy. Si quieres poner delante mía, adelante, ¿sabes? Ahora. ¿Qué pasa, joderos, coño? Buena perilla. Me coma los huevos el lance huevo. El replay vais a hacer, de matando al titán. No puedo crecer de esto, tío. El replay era de antes, no de ahora. Madre mía, la gente. Supongo que os subiré el tiempo del replay porque tardaré demasiado en ponerlo. Subiré un poco y ya está. Pero es que si lo subo va a salir otro momento, ¿no? No sé. Ya me entendéis. O no sé si a lo mejor pilla el cacho desde el primero que pone el replay. A lo mejor puede que sea de eso. Lo miraré. A partir del que primero ponga el replay. Autísticas, fuck. Oh, no. ¿Ah?